¡Hola, hola, hola! Buenas tardes, buenas tardes a cada uno de los integrantes de CVEAU. Bueno, aquí estoy con mi copa de vino para festejar, para brindar mi primer año en la escuela de CVEAU. Así que bueno, creo que no había mejor manera que hacer un brindis con cada uno de ustedes. Y con nuestra creadora, con nuestra directora, con nuestra profesora de la escuela, de la escuela de CVEAU. ¿Qué decirte, Gaby? Infinitas gracias por todo este trayecto, por todo este año de acompañamiento, donde he aprendido mucho, pero también sé que me queda mucho por aprender. Gracias, gracias por tu presencia, por tu esencia, gracias por tu dedicación. Sé que sos una persona que da mucho. Sos una persona que pone el cuerpo, la mente y el alma en cada preparación, en cada clase, en cada workshop que nos brindas. Y por ello, por todo ello, te digo infinitas gracias y muchas bendiciones. Así que, este va por ti. Y a cada compas de ERA, también agradecerles infinitamente por ser el soporte, el apoyo en el día a día, en el grupo de WhatsApp de CVEAU. Gracias por todas esas limpiezas, correcciones, fortalecimiento, donde yo aprendo y se aprende muchísimo. Y creo que esa es una de las funciones, ¿no? El de compartir. Es decir, ayuda mucho en el día a día, en el crecimiento personal. Así que, por todo eso, infinitas gracias y muchas bendiciones. Y esto va por cada uno de ustedes. Bueno, también brindo por la Pachamama, por toda la vida, por toda la belleza, por todos los sabores, por todos los olores, por todos los colores que hay dentro de ella, de esa inmensa vida que hay. Así que, brindo, brindo por la vida dentro de la gran vida. Brindo por mi familia, brindo por cada una de sus familias. Brindo por todo el camino recorrido, por todo el camino a recorrer. Brindo por todos mis compañeros nuevos que han ingresado a la escuela de CVEAU. A todos ustedes, mucho ánimo, mucha paciencia. Todo llega, todo llega. Todos somos diferentes, todos requerimos nuestro tiempo, nuestro espacio, pero con paciencia, con perseverancia, todo llega. Así que, muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos. Y a seguir caminando en este eterno presente, en este hermoso camino de transformación personal. Brindo por todo eso y por mucho más. Y nada, ya espero verlos prontito, espero incorporarme a las clases presenciales. Y bueno, voy a seguir compartiendo todo lo que es el movimiento de la vida, dentro de la gran vida. Así que, por todo eso, salud. Muy bien. Les mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Y muchísimos besos. Gracias por todo y bendiciones para todos. Chau, chau. 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 Chau.